Y hablando de delincuencia, esto sí que me causó a mí de todo. Dos delincuentes armados con pistolas. Señores ingresaron al hospital del municipio Cabral, en Barahona. Y aquí no me dicen qué. Despojaron de sus celulares a dos enfermeras que se encontraban sentadas ahí en la parte frontal, chateando, me imagino, o no sé. Bueno, qué importa. Sea chateándonos y está en su hora de descanso, qué importa. Tienen su derecho, sí, ¿verdad? Lo que sea, hablando por teléfono. Bueno, el caso es que estaban ahí, vinieron dos delincuentes en una moto y les quitaron, las despojaron del celular. Quedaron en estado de shock.